En algunas partes México se ahoga y aunque algo de agua ha llovido en Guanajuato, en otras la sed no cede. En Yuriria ha caído tan poca lluvia que las lanchas pesqueras tienen más agua dentro suyo que debajo. Este maizal, las lechugas y las calabazas brotan dos metros abajo de donde debería mecerse la superficie verdosa y dorada. Pero hoy, en vez de almacenar 52 millones de metros cúbicos de agua como los que contenía en esta misma fecha de 2023, apenas almacena el 0.2 por ciento de su volumen pleno, así que sus compuertas sólo ofrecen basura y podredumbre. La nueva huerta se parcela con mecates y botellas de plástico a pasos del tractor que sirvió para podar el lirio acuático, la mala hierba que asfixió el agua de Yuriria, pero que ahora es chatarra junto a las buenas plantas que crecen sobre la nueva tierra. Porque aquí nunca ha sido eso, tierras secas, sino un pantano de moscos de malaria hace medio milenio y hoy de dengue. Al otro lado del estado de Guanajuato, estos remeros deberían navegar por encima de la cúpula de la iglesia virreinal de la Virgen de Dolores, inundada junto con el antiguo pueblo de San Garro hace medio siglo, para contener las anegaciones de la vecina ciudad de Irapuato y dar de beber algunas de las tierras más fértiles de México. Todo lo que aquí se encuentre a la vista debería estar bajo el agua de la presa de la Purísima. En vez de los óleos nuevo hispanos, las paredes de la iglesia que albergó un archivo de notaría eclesial y que fue paso hacia la mina de oro más rica del mundo, han sido grafiteadas de esta manera. Pero los científicos han dictado el juicio final. El clima cambió y estas piedras olvidadas en un recoveco de Guanajuato volvieron de su tumba de agua para recordarnos la ruina de la tierra. San Garro ha sufrido la paradoja de la tragedia por el agua, que los aventó con todo y los santos de su iglesia cerro arriba, pero que luego les dio pescado para comer y vender y más recientemente algo de turismo. Hoy, la sequía se obceca como castigo bíblico, pero para los huachicoleros del agua, si nomás llueve en su milpa, no importa nada, ni siquiera el fin del mundo. Ahí están las estampas, ahí están las imágenes. Eso en Guanajuato.